Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y otros países. Mi contenido es turístico y cultural. Hoy, antes de que nos pongamos al vídeo, tengo que decir que estoy muy agradecida por el apoyo porque ya somos 5.000 suscriptores. Hemos hecho 5.000 suscriptores en un año. Muchísimas gracias por el apoyo. Este año vamos a hacer muchísimo contenido, contenido bueno, de calidad y diferente. Así que no se vayan a ningún sitio, sigan chequeando este canal. Y si seguís mirando, suscríbanse, comenten, danle like, compartan, ya sabéis. Y hoy, tengo algo especial para vosotros. Este es el primer vídeo de año y tengo a una persona que va a traer muchísima suerte al canal. Eso esperamos, eso esperamos. Tengo aquí conmigo la señorita Jacinta Angono Kuale, pero me conocen más por Gigi. Y ella es una magnífica artista. Yo sé que a vosotros os gusta mucho el arte y queréis saber más sobre el arte guineo ecuatoriano. Y ella va a compartir hoy con nosotros sobre cómo ha sido su trayectoria como artista en el país. Empecemos, no se vayan a ningún sitio. Cojan sus palomitas porque esto va para rato. Va para rato. Hola chicos, yo soy Jacinta Angono. Me conocen más por Gigi A. Para la gente conocida, podría decir familiar, me conocen por Gina. Ok. Vamos a, más o menos, hablar de una manera resumida del proceso de cómo empecé yo a hacer lo que hago. Porque podría aseguraros que soy, me considero un coctel de frutas. Es un coctel de frutas, no se debe considerar, no es. Ok. Entonces, bien, vamos allá. Ok. Cuéntanos cómo fue tu trayectoria, cómo te hiciste artista, cómo nació esa faceta tuya. Sí. A mí, personalmente, no me incomoda hablar de ello porque es una parte de la fase de la vida en la que nosotros tenemos que asumir que las cosas son así y crecer y hacer algo en base a lo que ya tienes. A los cuatro años, cuatro, entre cuatro, seis, seis, cinco, seis años, por ahí, perdí a mis padres y fue algo que me, me marcó bastante. Entonces, al marcarme, yo nunca me considero una niña fácil porque no lo fue. El hecho de haber sufrido eso tan de pequeña me marcó y me limitó a muchas cosas. En primer lugar, pensé que no le importaba mucho a la gente. Entonces, no tenía esa necesidad de hablar, de cómo me sentía, de cómo, o sea, todo mi duelo intenté llevarlo de otra manera, pero sin hablar. Y a la edad de ocho años es cuando empecé a dibujar y empecé a dibujar, a dibujar y de hecho lo hacía hasta en clase. Pasamos de esta fase a ir a los religiosos. Como estuve en un internado, tenemos una, estuve en el internado de Santo Ángel, en Bata, por cierto, y como aprendíamos clases de guitarra con los franciscanos que también están en Bata, había un religioso que pintaba, daba clases en verano, me apunté y fueron, mis primeros cuadros fueron con ellos, fueron con los franciscanos. Ahora bien, al llegar a Malabo, al llegar a Malabo conocí a Abel, Abel Mega, es un dibujante, es un pintor, perdón Abel por si estás viendo esto, lo siento. No se ofrece. Abel es muy bueno pintando y es el que me enseñó lo básico de la pintura, ya que aquí es un poco más difícil encontrar lo que son los lientos, la pintura, los pinteles buenos y todo esto. ¿Qué es el lienzo? Perdón a mi ignorancia, pero las que no sabemos de arte, o sea, de pintura. El lienzo es esto, esto de aquí, por lo que pintamos, o sea, esto es tela, los bastidores son los extremos y son de madera, entonces, esto de aquí es tela y para poder pintar sobre ella tienes que tratarla. Esto es lo que en sí se llama lienzo. Él me enseñó a hacer el croquis, o sea, el esquema general que es montar los bastidores, colocar la tela y tratarla. Ya después, yo misma empecé a hacer mis primeros cuadros, empecé a pintar, de hecho, este es uno de los tantos que tengo, algunos los he vendido y cabe deciros que en marzo que estará nuestra señorita Max en la presentación de mis cuadros, tengo una presentación pendiente para marzo, espero que Max pueda acudir, os pueda mostrar un poquito el contenido y suscribiros y dar like. Este es mi cuarto, como podrán ver, me gusta todo lo raro, lo diferente, mi cama está hecha de paleta. El cuadro este de ahí, Max quería que más o menos explicara el cuadro. Bueno, decirles que no todos los cuadros que pintamos tienen una explicación. Hay algunos cuadros que pintamos por ocio o por algo que te haya llamado la atención. Yo básicamente pinté este por la chica, si las figuras o sea, las tallas y sobre todo también en parte por la apreciación de todo, o sea, el colectivo. Entonces, es como una manera de aceptación. Como podráis ver, estamos aquí dentro de la tranquilidad tranquilizadora. como podrán ver, ahí hay otro cuadro. La llamo Mrs. Borde. O sea, es mi cara cuando estoy cabreando. O sea, es mi cara cuando te ignoro. Es mi cara. Bueno, la idea la absorbi de unos tutoriales como estoy diciendo. La mayor parte de las cosas que hago, las hago sola. Entonces, sí, veo tutoriales, aplico, practico, pero le doy un toque personal. De ahí es donde saqué esto, pero lo que sí es que intenté clavar mi cara ahí en plan cuando paso de ti y tú estás ahí intentando llamar mi atención, pero yo no quiero. Bueno, mi cama, mis cuadros, la ventana, el espejo, el tocador, ah, y esto también. Son un par de X. No tengo tanto, pero... ¡Sí! ¡Tengo! Muchísimo. ¿Para ser una mujer? Y mira que he tenido que sacar cosas, porque al empezar el año yo he empezado a coser cosas para mí y necesito espacio, o sea que seguiré sacando. Sigue sacando, llámanos, por favor, y vengan a comer. Don Agopas, a las pobres niñas de África como nosotras. Ya estamos en África. Tengo toda la casa reciclada. Esto de aquí es una rueda, una rueda, un neumático que solamente le he forado. Vale. Es un neumático al que le foré con... con colchón para los que están en Guinea. pueden encontrar el material para cubrir todo esto en Mercado Central y es económico. Le foré... Sí, le foré con el... con el colchón. De hecho... Sí. Sí. Lo que quiero hacer es un llamado que a veces no hace falta gastarse una burada de dinero para tener una casa bonita. Simplemente es cuestión de poder inspirarte en algunas cositas y después aprender a hacerlas. Esto no te saca mucho, mucho dinero, pero comprando uno hecho ya te cuesta muchísimo más. Bueno, no está acabada como se puede ver, pero básicamente se puede resumir la obra. Se trata de generaciones. El fondo indica... Como sabemos, en la gama monocromática los colores significan algo. El negro, el rojo... Básicamente forman la parte de la gama del dolor. Y lo que quise y representé, aunque no esté acabado, es... Nuestros... Me he dado cuenta que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han dado lo mejor que han aprendido de sus padres. De ahí la gama, o sea, el árbol genealógico. Entonces, están... Ellos están los abuelos, o sea, están nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. La cinta verde, verde, es el reconocimiento. Ahora bien, los bisabuelos le han pasado a los abuelos el conocimiento tal cual se les enseñó. De hecho, al final del cuadro se muestra la cinta en el extremo como que es una sucesión. Ahora bien, los abuelos han mostrado a nuestros padres el conocimiento tal y como lo han recibido de sus padres. Y ahora bien, hay una generación que más o menos cambió, porque anteriormente estas dos generaciones te decían, cuando le preguntabas una cosa, ¿por qué se hace esto así? Se hace así porque sí y punto. no explicaban más allá y no implicaban emociones a la hora de explicar algo. Entonces, nuestros padres como que hay una flexibilidad de, nos han transmitido el conocimiento tal y como se lo han mostrado, pero ellos han dado una parte. Nuestros padres son más cariñosos que sus padres con ellos y los abuelos con los bisabuelos con los abuelos. Entonces, aquí hay una generación que ha variado. Es la generación que empieza a escucharnos. Es la generación que empieza a preguntar, o sea, nos da esta, esta, ¿cómo se suele decir? El benedicto de la duda. El fondo también cambió. Salió de un fondo doloroso que es el rojo a ser un poquito más claro. Es dar esa oportunidad a los chicos, a otras generaciones de expresarse y ver la vida de su manera sin tener que decir, imponer en plan, lo digo yo porque tiene que ser así y tal. Háblanos de tu faceta de modista o costurera. ¿Cómo te defines como modista, costurera, diseñadora de moda? ¿Cómo? Un minuto. Quiero trabajar. Estáis invitados. Mira, ella nos invita. Qué mala eres. Qué egoísta. Qué tazaña. Qué egoísta voy a ser. Por eso, al principio del video les dijimos, palomitas, sofá, porque esto va para rato. Ok, podría decir que después de la pérdida de mis padres crecí con mi tía abuela y ella es modista. Podría decir que he crecido entre telas toda mi vida. Pero, cabe destacar que no le tenía mucho amor. Mi amor no prestaba atención. Veía a la abuela hacer sus cosas y yo pasaba olímpicamente de todo. hasta que un día llega una señora a llamar a Tina me propone hacerle unos diseños le hago los diseños me dice no son para mí tal 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 va y me escribe al concurso de la filmaje me inscribió ella porque no me escribió ¿Cuál es el concurso para mis suscriptores que no saben de ello? El concurso de la filmaje fue el primer bueno pertenezco a la primera generación lo organizó el señor Lucas Escalada hace dos años y básicamente trataba de diseñadores en plan mostrar tu potencial y todo esto en plan conocer a nuevos talentos ahora bien ella me inscribió en el concurso sinceramente yo no no lo tenía claro simplemente hacía unos garapatos y ella los presentó entre tantos que éramos me eligieron fui seleccionada entre los 10 que necesitaban entonces bien en el concurso es cuando me di cuenta dios mío esta es una realidad diferente a lo que me imaginé o me pongo las pilas o aquí me arrastran después de mí ella es la siguiente entonces se hizo el concurso destaque bastante en los retos hasta gané uno el reto empresarial con un diseño que hice de recepcionista y camarero en plan para cambiar lo típico blanco y negro que pasa de funeraria en plan añadirle un toque un toque más africano porque viene bien llegar a a un establecimiento aquí en plan y que encuentres que el recepcionista tiene algo de popó ahí y no importa que la otra parte sea negra pero que la tela destaque y tal esta fue mi propuesta que me hizo ganar en el reto de la de moda empresarial pero en la final llegué a ser la tercera el tercer puesto felicidades gané dinero y donde está nuestra parte mi amor esto esto hace dos años bueno con eso hicimos como se dice cambios invertimos no me lo esperaba la verdad todo ese proceso aprendí aprendí bastante y sobre todo lo que más me motivó a seguir es que la abuela que es un amor la quiero muchísimo la tenemos que conocer pues me compró una máquina de coser te compro una máquina y luego empiezo a decirte no la vas a usar que si no sé para qué he gastado mi dinero no te veo con esas ganas de ese empeño de seguir y tal pero cuando se dio cuenta que estaba empezando a coser y tal se motivó y es a la que más estoy machacando ahora esto de aquí es mi maniquí perdón mi maniquí como podrán ver es artesanal es altamente artesanal porque lo tuve que hacer yo misma porque aquí es muy difícil conseguir en conseguir tienes que encargar y te va a llevar tiempo en que te lo traiga a lo que iba en el maniquí aquí no está acabado de hecho es una de las últimas piezas que faltan me di cuenta que al hacer un kimono hice un kimono de popó hace unos años y mucha gente me ha estado preguntando por ese kimono estaba practicando un poco con con max estaba diciendo que quiero este año estar lanzando una colección de cinco piezas por mes y esta es una de las piezas de de la colección es un kimono no está acabado he decidido empezar por los kimonos porque además es básico funcional y como ahora hace calor te sirve para muchas cosas es funcional es práctico y la tela es buena de calidad puedes venir a apreciarlo pero también es a la vez es ligera sí sí no es tan cargada ni pesada como para que dé calor a mí me gusta lo que es la naturaleza de hecho desconecto muchísimo mejor con ella y tener plantas en casa es lo bueno para mí es lo mejor y no he metido planta porque sí he tenido que informarme si tienen que estar dentro o fuera porque al final si metemos cualquier cualquier planta en casa nos puede perjudicar a la salud cuando sales por la puerta te encuentras con un sinnúmero de cosas y cuando vuelves a casa se llama Yute y estoy muy enamorada de él porque tiene este acabado muy natural no es muy como que es natural es natural y me gusta bastante tengo algo para ti sí esto es un obsequio y quiero que lo recibas con todo amor con todo el amor del mundo vale bueno aquí tenemos una cadena vale se ha roto el pendiente no se ha roto nada vamos bien y la cadena he cogido la de la cara de sonrisa ¿sabes por qué? la carita feliz la carita feliz porque ante todo buena cara ante todo que esta cadena siempre te recuerde que debes poner buena cara ante todo aunque te estén yendo mal las cosas sonríe porque irá la mejor gracias gracias y este anillo con un corazón porque todo lo que hacemos desde el corazón y con el corazón sale bien y nos llena así que ¿qué quieres pasar conmigo? no quieres triunfar y ser una luchadora y una emprendedora no repite repite quieres triunfar y ser una emprendedora y una una luchadora una luchadora una guerrera una guerrera sí quiero ok ¡ale! me casé con el compromiso pues eso esos esos pequeños detalles que recuerden que lo vales estás haciendo un buen trabajo estos son plátanos fritos maduros no el verde el verde el verde aquí se come mucho como ustedes con las papas ¿qué os ha parecido ese bombón de chocolate y fresa? ¿qué os ha parecido? porque mango si yo fuese hombre ya sería mi mujer chicos y chicas eso nos trae al fin del vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado comenten denle like compartan sobre todo compartan este año debemos llegar a los 15.000 suscriptores 15.000 ok es posible así que compartan denle like díganos qué podemos hacer para el siguiente vídeo sugerencias una sugerencia recomendación que queréis saber de por aquí o de nosotras de ella de ella de ella pues nada hasta la vista chao chao chico chao Gracias.